Chico, vamos a estar haciendo de team, ¿ok? Debemos que ayudarnos para pasar este minijuego de Roblox Mira, ven por acá Somos el mejor team Somos el mejor team Dice tutorial ¿Vamos al tutorial o nos vamos a lo YOLO, chico? Ah, de una Vamos, no De una que dice Temporizador y salto Requiere un nivel desbloqueado Ah, debemos ir al tutorial, chico Dime que lo vemos A ver, a ver, písalo, písalo Oh, si tú lo pisas yo puedo pasar Y tú, a ver, ven para acá Oh, vean, este minijuego Es de ayudarnos Si Tico hace las cosas mal, no podemos pasar Y si yo hago las cosas mal, tampoco podemos pasar Y ahora apretamos el rojo Perfecto Venimos por aquí y ahora Oh, y ahora yo apreto El rojo, oh, lo entiendo Lo entiendo, Tico Ay, me miedo No puedo pasar No No, no, no No, por trolear, Tico No puede ser A ver, ahora sí Bueno, es que quería darle una prueba A los super bebecitos A los super ninjas Que era lo que pasaba Si te caías, ¿ok? No me simpatizas La venganza es mala, Tico No te vengues Porque por lo visto Nos regresa a todo el nivel Ok, y ahora aquí Oh, y si apretamos los dos No, y ahora ¿Cómo subimos aquí? ¿Hay un verde? ¿Es un botón verde? Está allá arriba, ¿no? A ver, a ver Lo voy a buscar, Tico Lo voy a buscar Mira, ahí tú Presiónalo, presiónalo Y acá No, no ¡Chica! Perdón Pero ahora no hay que regresar Bueno, está allá arriba Ok, ok A ver A ver Tú vea Tú vea Tú vea Tú vea ¿Dónde está el botón verde? ¡Qué loco! A ver No podemos pasar el tutorial No podemos pasar el tutorial ¿Por qué? ¿Tú ves un botón verde Por algún lado? ¿No, verdad? Yo pensé que es aquí Al verde Con el rojo Y el amarillo A ver, a ver Vamos a probarlo Otra Ay, perdón Vamos a probarlo Y vamos a ver Si podemos pasar el tutorial Que por lo visto Somos tan noobs Que ni siquiera Podemos pasar el tutorial A ver Ahora Aperchúralo ¿Qué pasó aquí? ¿Habrá Tú vea Arriba de mí Oh, 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 oh Oh Ok Ahora sube, chico Tú puedes Listo Tutorial Muy facilísimo Ok Ahora sí Vamos a hacer El nivel de dos jugadores Vamos al siguiente Se nos desbloquearon Dice temporalizador Ay, ya se metió, chico Ok Nos metemos aquí Debemos que hacer dos Y corre, chico Corre, corre, chico Corre, corre Y ahora Ok Me subo Ahí está Listo Subo por aquí Ahora el temporalizador ¿Ya viste? Ahí te lo presiono Y ahora El amarillo Lo presiono, chico A ver Voy Voy Y presiono el amarillo Ahí voy ¿Ya pasó este? ¿Me avistas? Ya Ok Perfecto Vámonos para ¿Dónde está, chico? Y nos abrió la puerta roja Oye, chico Y A ver Suéltale 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 ¿Cuánto tiempo tenemos? Oh, tenemos tiempo Ok Mira, yo te presiono esto Me dices cuando pase ¿Ok, chico? Ok A la de 3 2 1 Corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Métete, chico Corre Corre Sí Lo logramos Somos muy buenos Ok Vamos al siguiente, chico Más Más fácil esta cosa A ver Ok Oh, oh, oh Síguelo presionando Síguelo, síguelo Todo, todo, todo Presiónalo Mucho, mucho, mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Ahora Pasa, pasa, chico Ya pasé primero Ok Tú corre, tú corre Yo lo presiono Lo presiono Lo presiono 1, 2 1, 2 1, 2 Ok Ahora aquí es el amarillo Ok Brinco ¡No, me caí, chico! Presiona el verde, chico Presiona el verde No, me caí No, chico No digas Ok Tú pasa y luego me ayudas A ver Pasa, pasa, chico No puedo pasar ¿Pero por qué? Ah Ahí está Ok Ok Lo piso Corre, corre Vamos Listo Ok Ahí vamos Ahora yo voy Presiona, chico Por si anda Voy, voy, voy Corro, corro Ah, es brincar Oh Perfecto Ok Yo voy a pisar el amarillo Y Mira, esta la tiene presionada No, no, chico ¿Qué haces? Oh Confiaste mucho en ella Ok Vengo por acá Y ahora esto Yo, 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 yo voy Oh Corre, corre, chico Corre No, no, no Claro que voy Pase, chico Ok Me debo que matar Porque debemos ir los dos Corre Ah, brinco No, brincando 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 Brinco, brinco Soy una ranita Soy una ranita Pasa, pasa Ahí voy, ahí voy Paso, paso, paso Paso No, pero pisa Písalo más Un segundito más Ahí está Ahí voy Ahora sí No, písalo, chico Písalo, chico Chico Písalo Soy claustrofóbico Listo Ok, pisa el amarillo Ahí está Listo Lo piso Ahora tú ve Ahora tú debes girar el azul, chico Brinco Brinco Tú puedes Tú puedes No te caigas No te caigas No, chico No puedes No te caigas No te caigas, chico No te caigas, chico Tú puedes Bien, perfecto Ahora yo voy por el azul Listo A ver Brinco Ok Este Debemos que es como un zigzag Ok, zigzag Brinco Ahora tú pasa, chico Perfecto Ahora no me debo que caer yo Vamos, vamos, vamos Técnica Ni, ni Brinco Salto Listo Ok, ahora Pasa, pasa, chico No te caigas, chico Por la orilla Por la orilla No, pero tú primero Tú primero, chico ¿Qué tengo que hacer? Brincar Brinca, brinca, brinca Bien Ay, eso estuvo tenebroso Nos queda el último Que es laberinto Vamos a ver si lo logramos, chico Mientras estén súper bebecitos Súper ninjas Deben que estar dejando su manita arriba Les voy a contar cuantos segunditos Si quieren ver más Roblox Que tenemos videos muy, muy geniales Que próximamente los van a ver Así que dejen su manita arriba Les cuento Un segundito Dos segunditos Tres segunditos Y cuatro segunditos Oye, chico Necesito que presiones el azul Y luego el morado Aquí tengo uno ¿Y el morado? ¿Moraño? Sí, rosa, rosa Ya Ok, perfecto Ahora tú ¿Ya pasé el laberinto? ¿Y tú qué ves? ¿Ves un rojo? No Veo Como un Azul Un azul Ok, deja Busco el azul Veo Hay que buscar Hola, chico ¿Qué haces? Ok, pero mira, mira, mira Acá hay un rojo Mira, mira, mira Tú ven para acá Y vas a esa puerta roja Esa que está allá Y yo piso el rojo Porque ya veo Ya vi el botón A ver Piso el rojo Ahora lo pisé Listo Listo Y ahora yo debo que Es el amarillo El amarillo Ok, ok Ábreme el amarillo Sí, sí Pasé, pasé, pasé Pasé Ahora veo un azul ¿Tú ves un azul? El azul que te dije al principio No, pero Pero tú ¿Qué tienes en tu cabeza? ¿En mi cabeza? O sea, ¿qué te abro? No digo nada ¿Qué te abro, chico? ¿Qué te abro? ¿Qué puerta Tengo que abrirte? La roja La roja La roja Te la abro Ahorita la abrí Listo Ok, ¿y ahora qué ves? Ah, el amarillo El amarillo Ok, abro el amarillo Listo Listo Ok Hola, chico Ok, entonces Debemos que presionar Los dos esto Y le corres Una, dos Escoye, escóye Escoye ¿Para dónde era? Ahí, ahí Se ve, se ve, se ve Pasa, chico Pasa, chico Pasa Uy, lo logramos Estamos muy buenos, chico Te dije que era muy fácil Oye, pero Entonces ya lo acabamos Ah, no Hay otro allá arriba Arriba Acá, acá Oh, lo veo Ok, dice Codifica por colores Ok A ver, vamos a entrar Codifica por colores Ok Si pongo este Creo que puedes pasar por el azul No Me empujó No, no Pero agarra tu Agarra tu color Agarra tu color rojo El rojo No, el azul No Ahí Ahí Y yo paso por el azul Oh Ok Y ahora Y ahora mira Yo vengo por aquí Brinco Y luego si presiono esto Ah, tú debes que presionar ese No, ¿qué? Me abandonaste, chico Ok, ahí mira Tú debes que Cuidado con el azul Y tú lo presionas, ¿ok? Yo vengo para acá Un Un Brincamos Y tres, dos, uno Corre, 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 chico Corre, 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 corre Dos segundos, ok Ahora Tú debes que pasar Porque es rojo Ay, esta no tiene amigo Pobrecita Yo quiero ¿Quieres que sea tu amigo? Ya se fue Mmm, ya no puedo pasar ¿Qué? Yo Pero yo Yo no puedo pasar ¿Sí? Ahí azul No No, si te mueres Se reinicia todo, chico Eh, ya sé Ya sé ¿Qué debíamos que hacer, chico? Brincar Arriba de nosotros Otra vez hay que hacer esto Mira, 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 mira Ok, tres Dos, uno Corre, corre Vamos, chico Vamos Ok, ok Vamos, vamos Sí, se puede Sí, se puede Pero Ah, 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 chico Ay, a ver Vamos a ver Ahí va, chico Ahí va, chico Listo Ok, tres Dos, uno Corre, corre Vamos, vamos Vamos Ok, déjame brincar Arriba de ti A ver Ahí, quédate Brinco Y brinco Ahí está Listo, listo Ok, pero ponte más en medio, chico Un poquito más Un poquito más en medio Ahí, ahí, ahí Brinco No, no, chico No, no Ahora te debes que matar, chico Hay que ver otra vez, otra vez Debemos que pasar este nivel, chico Lo debemos que lograr Ok, tres, dos, uno Corre, corre, corre Está muy difícil Ok Ahí, pero en medio, en medio, chico Más adelante, en medio del cuadrito Ahí, ahí, ahí Ya se mueva, ya se mueva Ahí está, otra vez Así Lo mismo, lo mismo Ok Ahí, ahí Ándale, ahí es el medio Ahí está Y ahora yo aquí Y tú brincas Vamos, chico Vamos Está bien, bien Vamos ¡No, chico! ¡No, chico! Pero, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, otra vez Otra vez Ok Venimos para acá Brincamos Nuevamente, chicos ¿No estás, chico? Estaba llorando Ok, tres, dos, uno Corre, 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 corre Vamos Ok Aquí ya Ya sabemos la técnica Ahí Bien Perfecto Listo Vamos Vamos ¡No, no, chico! ¡No! Oye, que nivel Que nivel más difícil, chico Esto sí es de peras Esto sí es de peras Muy bien en mi pancha Ok Tres, dos, uno Corre, corre, corre A ver, a ver, a ver Aquí Es que te mueves Cuando te mueves Me da miedo Ahí está, ahí está Ahí está Un poco de miedo Sí, ahí, ahí Listo Ahí estoy Vamos, 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 vamos Sí, ponemos Sí, ponemos Veloz Sí, sí, sí Ahí está, ahí está Bien, bien, bien Ahí está Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy Con Concentración Cuidado, cuidado Ok Aquí Yo puedo pasar Pero hay uno Hay uno Hay uno malo Mira, súbete arriba de mí Y brincas hasta el rojo Ya funcionó Ya sí Tú tienes que caminar Arriba No, pero no puedo A ver A ver, súbete arriba de mí Yo camino A ver A ver No te quedas Te vas a caer Lo bueno que lo probamos Si no Imagínate Calle, calle Esto es así No, si era así Así como que Debes que dar un salto De fético Ok, ok Ya sé, ya sé Me voy a poner Un poco más A la orilla Yo, allá arriba Ok, yo Si no Casi no le das a mi cabeza Ok, mira, mira Cuidado, cuidado Me voy a poner aquí Y me voy a poner así Hasta la orilla No puedes No te puedes Y sal yo Ok, ahora tú quédate Un poquí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí está Sí Ay, no Todavía falta Este vas tú Vas tú Vas tú Aquí Ok, vamos Si lo podemos lograr Y Ok, paso No, pero ¿Qué? Pero sabió el rojo A ver, corre Suéltalo No, ¿qué pasó? Ah, ok Me debes que hacer Que yo lo pise Tico A ver, a ver Quédate en medio Ahí, ahí No tengo miedo Tico, no tengo miedo Ahí está Me quedo, Michi ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Me quedo aquí yo? ¿Ves algo? Sí, se abrió Hay un azul Ah, ok Entonces tienes que venirme a ayudar rápidamente ¿Ok? Es con tiempo Ve otra vez Ve otra vez Y písalo Ok Y corres Y corres Y te pones rápidamente Ahí Corre Tico Corre No, no, no No, no No lo pudimos pasar Así que recuerden que los canales de las bebecitas están en la descripción El canal de Tico está ahí para que vayan a disfrutar de sus videos Y recuerden que suscríbanse para no perderse ningún video y recomendarnos minijuegos tan divertidos como este Nos vemos a un siguiente video ¡Vete! ¡Fuera! Suscríbete 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 a mi chime Suscríbete a mi chime Te va a encantar Y te va a gustar Suscríbete Suscríbete